Música Bueno, Adri probando... ¿Qué moto es? Una Acero DS Si queréis probarla, tenéis el nombre de teléfono de este chico Adri probando una moto eléctrica Acero DS, tenéis la Vespa y otra más por allí Bueno, aquí va todo Ahí lo va Y ahora se viene por el otro lado del parking Tenemos por aquí mucho coche eléctrico Zoe, supongo que ya grabaría Adri antes Ampera, Soul, Leaf, los Teslas de los Fuertes, Big Blue, Serendipity, Zoe Ionic eléctrico, Ionic híbrido enchufable Tenemos otro Leaf, ¿no? Y otro Leaf, otro Foge Y ya fin de la historia A ver dónde viene Adri Vamos a ver Adri Ayer o viene, ayer o viene Al fondo Adri, dale unos cortes ahí ¿Eh? Dale unos cortes ahí Unas cortadas, chaval Le ha molado, le ha molado Le ha molado la sensación, yo creo Está en modo eco ¿Está en modo eco? Levanta Levanta fijo No, no te deja No tiene la segunda Pero no, levanta porque no te deja Bueno, porque no pueda Este aquí vale a 125 también Algo más creo, ¿eh? Le he hecho carnet Bueno Adri, ¿sensaciones? Pues, como que es eléctrico eléctrico Pero tira muchísimo más Acabas de flipar Y claro, hay un momento más Claro, no hay nada aislado O sea, el motor eléctrico le va a debaixo No, hay más más que también Sí, cambia Esta es Dual Squad Levanta el lado Cuando van abajo Estaría la S Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ware el Quinco! ¡Diceme pares! ¡Qué bueno te sirven de 14, pero por su utilidad son 13! ¡13 tiene más que 1A, mancho! ¡Chau! ¡Qué señores que no, eh! ¡Hostia! Esto es una batería, ¿no? ¿Eh? La batería todo, ¿no? Sí, algo con otros. ¡Buah! Bestial.